pues Lolo yo vi en la ceja allí bien aquí estamos viendo ya este la pantalla lo que es este la base faltan sus rodajas y es lo que vamos a poner para que sea movible en un caso de vamos a ir por la parte de atrás por la parte de atrás